La mejor forma de homenajearlo es con su música. Y se hace presente la academia, por supuesto, grandes voces. María Fernanda, Andrea, Abjadeh, vienen a cantarle con el corazón. No hay piedad, la historia de este amor se inscribió para la eternidad. Que triste, si se empezó, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callado, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracha de angustia. Te lleno de besos y caricias, mustias. Pero estás dormido, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Buenos días, amor, amor. Buenos días, amor. Que tiene tu cara, que ha perdido el color. Y no dice nada, he tocado a tu piel. Y no dice nada, he viajado a tu piel. Y no dice nada, he viajado a tu piel. Y no dice nada, he viajado a tu piel. Y no he encontrado a una mujer como tú. Buenos días, amor. Que tiene tu cara, que ha perdido el color. Y no dice nada, he viajado a tu piel. de norte a sur y no he encontrado a una mujer como tú buenos días amor amor buenos días amor